La fama y popularidad de Jackie Bracamontes Van más allá de la pantalla chica Prueba de esto es su perfil de Instagram Plataforma donde tiene más de 5 millones de seguidores Quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza Pues en más de una ocasión los internautas La han catalogado como una de las mujeres más atractivas del mundo del espectáculo En su perfil, la celebridad comparte fotos de su día a día De los proyectos en los que participa Y de la convivencia que tiene con amigos y familiares Sin embargo, recientemente Jackie Bracamontes Se volvió tendencia de búsqueda Gracias a que sus fanáticos recordaron algunas de las fotografías Donde la presentadora aparece presumiendo la espectacular figura que la caracteriza Todo mundo sabe que la ex reina de belleza tiene un toque único para la moda Por lo que suele colgar instantáneas donde aparece luciendo espectacular y radiante En los comentarios de las imágenes se puede leer que Jackie Bracamontes Se ha convertido en el ejemplo a seguir de muchas mujeres Quienes no dudan en imitar su estilo Por esa razón, los internautas compartieron algunas de las fotografías Donde la presentadora luce sus torneadas piernas con elegantes atuendos Una de las instantáneas que más llamó la atención Es donde aparece utilizando un vestido negro El cual deja ver parte de su extremidad Aquí, Jackie Bracamontes está sonriendo y mira hacia el horizonte Por ahora, dicha imagen tiene más de 79.000 me gusta Y cientos de comentario Que elogian su belleza Hace unos días, la conductora colgó una foto que dejó sin aliento a sus seguidores En las imágenes se puede apreciar que Jackie Bracamontes está utilizando una falda a café Una escotada blusa negra la cual deja ver parte de su busto Y está mirando fijamente hacia la cámara Las instantáneas fue compartida por el fotógrafo Uriel Santana Quien ha retratado a otras celebridades como Rafael Amaya Ana Breco, Geraldine Bazán, Thalía, entre otras Dichas fotos tardaron en viralizarse Y un detalle que llamó la atención de todos los seguidores de Jackie Bracamontes Fue el lunar que se aprecia en su busto izquierdo ¡Suscríbete al canal!